Creo que tenemos un poquito de descanso, vamos a darles una probadita de lo que al rato nos va a presentar Manuel, que hoy va a ser un gran, gran espectáculo. Manuel, tenemos cuentos vikingos, cuentos medievales, platícanos. Así es, así es, vamos a tener, vamos a tener, cuento, un cuento primero, por supuesto de, un cuento vikingo, vamos a tenerlos, hay que destacar, con música en vivo, el concepto, recuerden que manejamos nosotros, son los percuentos, así es, de que éstos consisten en la narración, pero estaba ambientada con música en vivo. En esta ocasión tenemos música con gaitas y con percusiones en vivo. Vamos a tener entonces el cuento vikingo, posteriormente dos cuentos medievales y luego les vamos a presentar un par de piezas, pues ya para despedirnos de aquellas regiones del norte. Eso es lo que vamos a presentar. Bien, pues una probadita vamos a contar, vamos, mucha gente. Ok, Manuel les va a presentar un cuento, un cuento, ahorita, ¿qué nos vas a contar? Les voy a presentar un cuento de la tradición china, del periodo de la dinastía Ming, espero que sea desagrado. Bueno, pues no se vayan, estamos en DGTB con Manuel Colchado. Una mujer muy pobre y su hijo vivían en un pequeño poblado. Todos los días se levantaban antes del amanecer y acudían a la montaña en busca de leña. Esta la agrupaban y más tarde el niño se encargaba de venderla en las afueras del mercado. Era utilizada como combustible para chimeneas o cocinas. De esto vivían. Un día, mientras el niño esperaba a que alguien le comprara una carga de leña, vio tirado un monedero. Al percatarse que nadie lo reclamaba, lo tomó y lo metió a su bolsa. Muy desconcertado, sin saber exactamente qué hacer con él, se lo llevó inmediatamente a su madre, quien se encargó de abrirlo y contar lo que había en su interior. ¡Quince monedas de oro! Muy alarmada. Le dijo al chico que tenía que devolver cuanto antes este monedero a quien pertenecía, pues para entonces esta persona debía estar muy angustiada y tal vez fuese más pobre que ellos. El niño dijo que estaba completamente de acuerdo, pero que esto sería imposible toda vez que ignoraba a quien pertenecía el monedero. Sin embargo, la madre enfatizó que averiguarlo no sería difícil, pues bastaba con detenerse exactamente en el mismo lugar donde había encontrado el monedero y esperar allí pacientemente hasta que llegara la persona propietaria a reclamarlo demidamente. El niño, a pesar de que no estaba completamente de acuerdo con el concepto de la madre, esperó a las afueras del mercado durante largo, largo rato, hasta que vio a un comerciante, que muy desesperado, buscaba en el piso como si algo se le hubiese perdido. El niño le preguntó, ¡Perdone señor! ¡Señor! ¡Sí, usted! ¿Ha perdido algo, señor? ¡Así es, muchacho! ¡Perdí un monedero! ¿Por qué? ¿Acaso será este señor? ¡Ese es, muchacho! Y se lo arrebató. Entonces contó las monedas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, quince. ¡Sólo quince monedas, muchacho! Aquí había treinta. ¿Dónde has puesto las otras quince? ¿Cómo te has atrevido a robarme? Ante el escándalo, una multitud se congregó en torno a ellos, y al darse cuenta que el niño ya estaba llorando, le recomendaron acudir con el juez. Así lo hicieron, y cuando llegaron a la oficina de este, el juez se dirigió al niño. A ver, a ver, muchacho, ya deja de llorar, ya deja de llorar. Aquí nadie te va a hacer daño. Yo me encargaré de ello. Ahora dime. ¿Cuántas monedas había en el monedero que encontraste? Había solo quince, señor. Yo le juro que... Basta, muchacho, basta, basta. No es necesario que incurras en juramentos. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora dime. ¿Cuando contaste las monedas, estabas solo o había alguien contigo? Quiero decir, un adulto. Ahora que lo dices, señor, estaba mi madre conmigo. ¡Ella las contó conmigo! ¿Y qué esperan? Traigan inmediatamente a la madre de este muchacho para que rinda su debido testimonio. Cuando la madre de Chico llegó al juzgado, dijo exactamente lo mismo que él. Y solo agregó que ella incluso aceleró al muchacho para que regresara cuanto antes al mercado, pues pensaba que la persona que había perdido el monedero debía estar muy preocupada y tal vez fuese mucho más pobre que ellos. Así que el juez escrutó primero a la madre y posteriormente al muchacho. Luego de ello se dirigió al comerciante. Y en cuanto a ti, ¿cuántas monedas dices que tenía el supuesto monedero que perdiste? Tenía treinta, señor juez. Ni una más, ni una menos. Y este muchacho solo me devolvió quince. Quiero que ahora mismo me devuelva las otras quince o de lo contrario, un segundo, un segundo. Aquí nada vas a solucionar con violencia. Aquí no. La gente no es tan primitiva como tú. Así que el juez se quedó pensando durante algunos segundos. Y cuando llegó a una conclusión, le dijo al comerciante, pues verás, en vista de que tú reclamas un monedero con treinta monedas, ¿no es así? Así es, señor juez. Treinta monedas. Ni... ¡Ya sé! ¡Ya sé! Ni una más, ni una menos, ¿verdad? Eso es lo que ibas a decir. Así es, señor juez. Eso es lo que iba a decir. Ya lo sabía. Y mientras tanto tú, muchacho, dices haber encontrado un monedero con solo quince, ¿verdad? Así es, señor. Como dice el señor. ¡Ay, cómo dijo! ¡Ah, sí! Ni una más, ni una menos. Pues entonces la situación está más clara que el agua. Eso significa que el monedero que encontró el muchacho no es el tuyo, comerciante. Está claro. Aquí todos lo entendieron. Eso significa que el monedero que encontró el muchacho es otro. Porque el que el encontró solo tiene quince monedas y el tuyo treinta. Por tanto, son dos monederos distintos. Y por ello, tú ya nada tienes que reclamar aquí. Puedes marcharte cuando gustes. Ahora mismo, si lo deseas. ¿Encanta a ti, muchacho? ¡Ay, muchacho! Anda, aproxímate. En vista de que nadie reclama el monedero con solo quince monedas de oro que tú encontraste, pues me parece que este legalmente te pertenece. Así que puedes hacer... Pon atención, pon atención, muchacho. Puedes hacer lo que dispongas con él. Caso cerrado. Así que el niño dispuso de las monedas para cubrir las necesidades básicas de él y de su madre durante muy buen tiempo. En cuanto a la multitud, quedó conforme con el resultado del juicio y respecto al comerciante. Este quedó compungido debido a que no pudo recuperar ni siquiera una pequeña porción de lo que había perdido. Es que cuando perdemos algo debemos alistarnos. Pues en caso de recuperarlo, esto nunca, absolutamente nunca, volverá completo. Pues siempre tendrá una merma ya sea de carácter físico, emocional e incluso de carácter histórico. Muchas gracias, gracias. Pues Manuel, siempre nos traes a toda la gente, mire ahorita, creo que todos los que andaban por aquí se acercaron, pues es una probadita de lo que vamos a tener al rato. Gaitas. Sí, recuerden por la tarde, bueno ya una hora y media aproximadamente, vamos a tener aquí cuentos, primero un cuentos vikingo y después dos cuentos medievales con música en vivo, vamos a tener música de gaitas y percusiones, hacemos algo que se llaman percuentos, esperamos por supuesto que nos puedan acompañar los que se encuentran por aquí, creo que sí, porque son los de los stands, los tienen que acompañar a Cabo Delga. Que no se vayan, estamos en de que se ve se ve aprendiendo. Gracias.